En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delitos, personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal CEPRO adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por delito de acto sexual con menor de 14 años. El caso operativo se adelantó mediante labores investigativas donde se realiza la captura por orden judicial del señor Eber Enrique Gutiérrez, de 47 años, solicitado mediante orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con menores de edad, expedida por el Juzgado Promisco Municipal del Paso Cesar. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía 22 seccional Chiriguaná, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.